Hola, hoy yo me encantaría compartir contigo un tema que amo, que tiene que ver con el diálogo interno, con lo que nos decimos constantemente nosotros dentro de nuestra cabeza. Lo primero es que yo creo, por lo menos en los años que me ha tocado trabajar en todo lo que es desarrollo potencial, la gente no se da cuenta que estamos constantemente en un diálogo interno. Usualmente ese diálogo interno viene en nuestra programación temprana, entonces es importante observarlo. No está saboteando, no está tirando para abajo o no está haciendo sentir fantástica o está ayudándonos en la autoestima. Y ese diálogo interno tiene que ver con imágenes, tal vez del futuro, de miedo, o tal vez cosas que deberíamos haber hecho, la palabra deberíamos, que no, la palabra deberíamos al tiro nos tira para abajo, nos agota, y los miedos, qué va a pasar si no haces esto en el futuro. Así que observemos qué está pasando en nuestra mente. O, tal vez, a nuestra sorpresa, estamos con un diálogo interno sumamente positivo. Estamos en la aquí y en la ahora, y estamos en paz. ¿Cuál es nuestra tendencia? Porque si estamos en paz, feliz sea, ¿no es cierto? Si estamos en el pasado reprimiéndonos por las cosas que deberíamos haber hecho, lo tenemos que sacar. Y si estamos en el futuro con pensamientos de miedo, también es importante que eso cambie. O sea, hoy día podemos cambiar nuestro diálogo interno, pero primero tenemos que observar, ¿cuál es? ¿Qué nos estamos diciendo nosotros mismos? ¿Me voy a contagiar con este virus? ¿Qué horror? ¿Soy débil? ¿No voy a poder pasar más allá? Tal vez, si veo a fulanita, ella me lo puede contagiar. ¿O estamos centrados en el aquí y en la ahora, en el presente? ¿Qué horror? Porque, acuérdense que solamente el presente es el que nos contacta con esa paz. Con esa sensación de abundancia, de totalidad. Estamos conectados con el universo. Eso es lo que nosotros queremos. Queremos como paz. Y esa paz solamente se logra en el aquí y en la ahora. Te invito a que lo practiques. Gracias.